Una mujer fue asaltada bajo la modalidad del piscinazo en San Juan del Urigancho. Las cámaras captaron a uno de los sujetos sorprendiendo cobardemente por detrás a su víctima, arranchándole el celular para después lanzarse a un auto negro y darse a la fuga. Pero la placa del vehículo de marca Hyundai fue registrada por la Cámara de Seguridad y tras un trabajo de inteligencia, la policía logró dar con el paradero del conductor, Julio Víctor Arreche, quien habría sido plenamente identificado por la agraviada. Es el mismo carro que hoy día le han capturado. Es el mismo carro y es el mismo delincuente que manejaba el carro. Yo lo confirmo. Me he enseñado al delincuente y yo lo supe reconocer. Reconocé y estaba ahí su carro cuando le han capturado, en la de DINCRI, de San Juan del Urigancho 1. El piscinazo es una de las modalidades delictivas más empleadas. Los delincuentes se lanzan al vehículo por la ventana con la precisión de un clavadista para darse a la fuga con todo lo robado. La madre del sujeto detenido indicó que él alquilaba su auto a terceras personas y que éstas habrían realizado el asalto. Yo soy su mamá joven. Mi hijo no es ningún delincuente. El carro ha sido reconocido. El carro, mi hijo, lo dio a trabajar joven. Agarramos a un abogado y le dijo, trabaja ya honestamente, le dijo. No le des a trabajar al carro a nadie, le dijo. Ese ha sido el error de mi hijo, darlo a trabajar a otra persona. Por su parte, Zoraida Macedo lo único que espera es justicia por parte de las autoridades. Que se haga justicia y que ese delincuente paga por lo que ha hecho, porque me ha robado y tiene que pagar. Tiene que pagar, es un delincuente que tiene que pagar. Esa es lo único que pide a la policía y a la fiscalía. Ahora el reto de la policía es capturar al otro sujeto involucrado en este hecho. ¡Gracias!